¡Uruguay, vamos arriba! La 71 se viene con fuerza, con fuerza el futuro ¡Fuedro con la 2000, la fuerza para avanzar! Junto a Lucía, Montevideo Y cada barrio respira un sueño verdadero La mató por si sabe, y la gente ya lo sabe Que canarios y canarias, juntos podemos más Todos unidos, lo que queremos es que haya un nuevo Montevideo, Montevideo ¡Novi, Novi, Novi! Que haya un nuevo Montevideo